Miembros de la Policía Nacional en conjunto con el Ejército Dominicano de la provincia de Dajabón llevan a cabo este jueves un amplio operativo en la entrada y salida del municipio cabecera de dicha localidad. El operativo está encabezado por el Coronel Francisco Vargas, encargado de la dotación policial de Dajabón y se busca corregir los altos ruidos, así como también el robo de motocicletas y vehículos, el cual hace varios meses ha sido denunciado por la ciudadanía. Nosotros estamos siempre en la calle, haciendo operativos de motores, corrigiendo la falta que tienen los motores, documentos, mofles, igual que los vehículos, delincuentes, estamos en la calle operando. Estos operativos son realizados debido a que presuntos delincuentes estarían utilizando ese punto para cruzar los motores y vehículos hacia Haití.